La comer, la comer, el bochinche está caliente, preparándola en política, la verdad ya la tiene, es la hora del bochinche. Llegamos, pueblitos de Puerto Rico, Estados Unidos. Hoy es día de fiesta, pero el reloj marca las 5.55 y estamos en vivo, porque los chismes no se detienen. Y aquí está, la periodista de hierro, la manda más, la Coma. Gracias, Jan, gracias. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, estamos en vivo y ponme tencia. Hoy es día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso es correcto, Comay. El ELA, como le dicen cariñosamente. El ELA. Cariñosamente. Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color, trabajando para la prensa y trabajando para todo el pueblo de Puerto Rico. Y a través de todos los que nos ven, a través de la nación americana. Ok. Señoras y señores, lo que traigo es cañiña de mono, ok. Oígame, aparente y alegadamente, la honorable juez se tuvo que inhibir. He mencionado nombre, rapidito, rapidito, rapidito. Por favor, todos, toda la prensa y todos los chismólogos y las chismólogas, tomen nota, ok. Empiezo, rapidito, porque esto está preñado, preñado, preñado. Señoras y señores, óigame bien. Se ha formado o se va a formar la de San Quintín en el caso de Ricky Marte. Fuego contra fuego es amar. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien lo último que ha sucedido. Y esto ahora sí que les digo que se va a formar la de San Quintín. Jan, tú sabes que en la última vista, que esto fue el viernes 14 de julio, en el caso de Ricky Marte contra su sobrino, Denis Yadiel Sánchez Marte. Señoras y señores, los abogados de Ricky Marte pidieron al tribunal tener acceso a los récords médicos de Denis Yadiel Sánchez. Óigame bien, el juez Orlando Castro Callejo le ha concedido acceso y otorgó 20 días para que el hospital Capestrano, óigame bien, produzcan y entreguen los récords médicos de Denis Yadiel Sánchez. Ahora es, wow. Bueno, también le ordenó el honorable juez a la Escuela Intermedia Sotero Figueroa a compartir sus registros, o sea, los registros de notas e informes de Denis Yadiel Sánchez. Óigame bien, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Esto es un cuchillo de doble filo. Los abogados de Ricky Martin parece que no se están dando cuenta de que esto le puede perjudicar a Ricky Martin. ¿Por qué, Jan? Porque si se pide, si el honorable juez y los abogados de Ricky Martin piden y el juez le concedió que sí, que pueden buscar los récords de San Juan Capestrano, etcétera, etcétera. Digo, todavía, yo nunca había visto una cosa así. No, no, tampoco. Pero, señoras y señores, por otro lado, también el licenciado Michael Corona, que es el abogado de Denis Yadiel Sánchez, también puede pedir los récords de Ricky Martin de cualquier hospital que haya estado, de cualquier tratamiento que haya acogido, y hasta de la escuela, hasta del colegio de la alegría. Sí, que puede ir para atrás, se puede ir para atrás. Claro, claro. Señoras y señores, me informan y me dicen que el licenciado Michael Corona se está afilando los dientes. Dicen que viene, que viene que corta, que corta, ¿ok? Mira, 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 él está ahí, él está ahí, está por reírse, está ahí. Está aguantando. Señoras y señores, licenciado Michael Corona ahí aguantando la risa, porque ya mismito va a pedir todos los récords y todos los revoluces que haya tenido Ricky Martin. Ahora, eh. Señoras y señores, miren, les digo y se los diré mil veces, no es lo mismo que se traiga un récord del sobrino de Ricky Martin, Denis Yadiel. Porque, ¿qué puede decir? Que estuvo recluido, que estuvo recluido, porque tenía una serie de síntomas, que si, este, se sentía mal por todas estas situaciones que le pudo haber hecho supuestamente su tío. Señores, no es lo mismo a que se presente el señor, el licenciado Michael Corona, pida récords de Ricky Martin de cualquier sitio que haya estado recluido. Eso sí es noticia. Eso sí es noticia. Lo van a escudriñar. Señoras y señores, se está abriendo una caja de Pandora. Los licenciados, este, Dora Monserrate, Joaquín Monserrate y José Andreu, no se están dando cuenta que están abriendo una caja de Pandora bien, bien, bien peligrosa. Porque yo creo que es más lo que tiene que esconder y guardar Ricky Martin que lo que tiene que guardar o esconder su sobrino Denis Yadiel Sánchez. Esto pica y se extiende, pica y se extiende, señoras y señores. Y ya ustedes verán, ahí está don Michael Corona. Aguantando, ¿cómo estás? Sí, sí, porque, como quien dice, con lo que vengo, con lo que vengo. Licenciado Michael Corona, deme una llamadita, ¿ok? Ok, porque la cosa está caliente. Vamos a ver qué hay en todos esos récords, porque él va a pedir. Claro, a ver. Él va a pedir, así que. Si ha visitado algún psicólogo alguna vez Ricky Martin, buscaba ayuda. Sí, entonces, y si ha visitado psicólogos, ¿sobre qué? Porque, señores, lo mismo es bueno para el ganso que para la ganza. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ayer, tengo una crítica constructiva. Ayer, anoche, anoche tú sabes que el equipo de Bayamón estuvo en la cancha de Carolina. Y, pues, sorpresivamente, Bayamón perdió. Señoras y señores, miren, pasaron varias cosas que tengo que criticarlas. Primeramente, este muchacho, después del juego, él se llama Owen Pérez. Señores, miren, yo le quiero pedir a todos los jugadores, tienen que saber aguantar presión. Este muchacho, Owen Pérez, anoche, miren, miren lo que, miren lo que hizo. Lo suspendieron por un juego y por el resto de la temporada. No puede ir más a un juego porque no aguantan el calentón de la cocina. Si usted no aguanta el calentón de la cocina, olvídese, sálgase. Miren lo que pasó cuando estaba ya saliendo él y los fanáticos allí, pues, gritando. Eso es normal, ¿va? Déjame verlo un momentito y después voy a decir lo que hay. Miren la flechita, el de la de esto roja. Entonces, allá viene Owen, mira, Owen. Le están gritando. Mira eso, eh. Mira eso, mira. Mira eso. Qué charlatán ese, ese, ese jugador Owen Pérez. Ay, padre. Mira, mira, viene ahí, le están gritando, nada, pero esto es que, que si Carolina se respeta, que si esto y lo otro. Y parece que a él le estuvo, le estuvo malo. Y arremetió contra el gordito de la camisa, este, roja. La gorra, la gorra. Sí, sí, que por poco se le ve la alcancía ahí. Miren eso, señores, tirando puños. Esto no se, no se, no se, no se, mira, mira este con el vaso preparado. Ese es el más guapo. Este con, con el vaso preparado, con el vaso preparado. Señores, hay que, hay que cogerlo con calma. Ya, mañana, creo que mañana hay juego, pero en Bayamón, Carolina, en Bayamón, que Carolina está ley de, de euros. No es correcto, pero es verdad que usted dice, los, los deportistas tienen que tener temple. Es la cosa, eso, eso es así. Y un mensaje a mi gran amigo Yadiel Molina. Mire, don Yadiel, hay que saber perder y hay que saber ganar. Antes de ayer, el equipo de Bayamón perdió en Bayamón. Y usted había contratado a una orquesta para que después del juego tocaran. Y como usted perdió, el equipo de Bayamón perdió, usted parece que se enfogonó y cogió a la gente de la orquesta y le dijo un montón de cosas y hasta los canceló. No lo digo yo, lo dice el jefe y el dueño y el director de la orquesta. Déjame verlo, déjame verlo. Bueno, mi gente, cosas que pasan. Bayamón perdió por pela y nos cancelaron el guiso. Era para allá. Era esto. Como nos íbamos a tomar ahora. Y nos cancelaron el show. Así que, yo ahí. Así que, nos quedamos sin tocar. Señoras y señores, qué triste es eso que don Yadiel Molina haya cancelado. Pregunto, don Yadiel Molina, ¿por qué usted canceló ese juego? De verdad, porque... Primero, porque me dio la gana de hacerlo. Me dio. Rápido. Sin tibidez. ¡Ay, Ganes! Señores, mira, me da pena con esa orquesta, bendito, porque yo estaba entonces... Montado en el equipo y todo. Dicen que Yadiel, cuando le dijeron, mira, vamos ahora, ¿a qué hora va a empezar la orquesta? ¿A qué hora les digo que empiece? ¡No! ¡Que se vayan para... ¡Este es el título de los otros! ¡Este es el título de los otros! ¡Pobre muchachos, bendito! Mira, se quedó el público sin la orquesta. Vamos a ver qué pasa mañana. Si tiene una orquesta contratada, este... ¡No, que cobren adelante los muchachos! Si Yadiel lo contrata, cobren adelante. Señoras y señores, mira, y les voy a pedir de favor a los dirigentes. Oye, una pregunta, ¿los dirigentes pueden jugar y dar tapones y todas esas cosas? No, claro que no, comadín. Oígame, señoras y señores, el dirigente de los vaqueros de Bayamón, don Nelson Colón, se metió anoche a la cancha, mire, y que a darle un tapón al tipo que iba a tirar de Carolina. Eso, venga, déjame verlo, señores. Déjame verlo, que esto es insólito. Míralo ahí. Busquenme, miren la flecha. Miren la flecha, ahí está Nelson Colón, mira, se metió, pararon ahí, y el árbitro dio una técnica. Están deteniendo la acción, hay un técnico, hay un técnico, a Bayamón, al cuerpo técnico. Ese fue el Calvito, miren, mírenlo ahí, en cámara lenta, se mete y va a darle, mira, un tapón de tres. ¡No seas morón! ¡No seas morón! Don Nelson, don Nelson Colón, usted no está jugando. ¿Cómo usted le va a dar un tapón a un tipo que va, de Carolina, que va, muchacho, que va a tirar de tres puntos? Míralo, pónmelo en cámara lenta, pónmelo en cámara lenta, dale para atrás. Y clarito cómo es que sea que le va a dar un tapón. Pónmelo en cámara lenta, mire. Miren esto, ahí va él, míralo, ahí va, entonces va, mira, mira, está adentro, va a darle el tapón. ¡Ay, bendito! Es risible como... Bueno, señoras y señores, cosas, cosas veredas en el baloncesto superior. Pero por otro lado, quiero felicitar a don Ricardo Dalmau. O sea, que yo lo critico aquí. Por el tiempo. Don Ricardo Dalmau, que es el director del BSN, del baloncesto superior nacional, lo felicito por la suspensión de Owen Pérez, ¿ok? Porque no se puede permitirle estas cosas. Hay que tener el control, si no después va a ser peor. Entonces ahora está sin Owen Pérez. El centro, creo, del equipo. El centro, el centro. Bueno, pues señoras y señores, yo no sé si mañana van a contar con la participación de Benito... De Benito... Santiago Juniors. Santiago. Benito Santiago Juniors, ese que está ahí. Señoras y señores, hoy... Ponme panfarría, ponme panfarría. ¡Oígame! Mientras estaba allí haciendo unos calentamientos, se acercó, se acercó una persona. ¡Vaya, vaya Benito! ¡Ven acá, mira! Y Benito fue donde él. Y él no se había dado cuenta que era un emplazador. Y ahí le dijo, estás emplazado, papá. Benito creía que era un fanático. ¡Tate del medio, chabajo! Así le dijo... Señoras y señores, han emplazado a Benito Santiago Juniors. Porque, este... Si no, iba a ser un desacato, si no contestaba. Señores, preñó, como yo había dicho aquí, preñó a una muchacha de apellido Soto, de allá de Salinas, Santa Isabel. ¿Ok? Y entonces, no había respondido. Y entonces, lo emplazaron, porque él cambió de abogado. Y lo emplazaron, señores, en pleno juego. Digo, en pleno... Estaba un calentamiento. Me da gracia, porque dicen que el emplazador... ¡Ey, Benito, mi pana! ¡Arriba, Mayamón! ¡Venga, ven acá! ¡Venga acá! ¡Qué bruto! Señores, cuando se acercó Benito, le ha metido la demanda y todo. Ahí hay el emplazamiento. Así que, está la moral baja en el desto de Bayamón. Sí, es verdad. Vamos a ver qué ocurre mañana. Es papá, supuestamente, ¿verdad? Pues es papá de... No sé si es un nene o una nena. Sí, que se haga la prueba y ya resuelve. Claro, claro. Bueno, señoras y señores, hablando de bebés y todas esas cosas, se va a convertir en madre la gran Noelia Lorenzo Monge. Sí, señoras y señores, esto indica de que Yolandita Monge va a ser abuela. Abuela por, no sé cuántos nietos tiene Yolandita. Pues, señoras y señores, Noelia Lorenzo y Jorge Reynoso se van a convertir. Tú sabes que Noelia tiene 43 años. ¡Oh, guau! Y entonces, en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión, en el Rojo, al Rojo Vivo, Noelia expresó que va a ser madre, pero es por el medio ese de un vientre alquilado. Eso es lo mismo que hizo Ricky Martin y que ha hecho mucha, mucha gente. Sí, pues ya 43 años alto riesgo también. No, claro, claro. Ella y Reynoso llevan cerca de 18, 20 años que llevan juntos. Que mucho duraron, van durando, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Todo el mundo decía, no, que van a durar poco. Y él ha estado con ella en todo momento. Vamos a ver lo que dijo cuando le preguntaron sobre eso a Noelia. Adelante. Noelia asegura que su pareja, el empresario Jorge Reynoso, ha sido su gran impulso para triunfar en esta otra etapa de su carrera. Han hecho una gran mancuerna. Oye, son 18 años juntos. ¿Cuáles han sido esos secretos, Noelia, para poder aguantar y tenerlo con nosotros? No, 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 no. Es el secreto más importante, ayudarnos en todo. Y agárrense, porque acá nos confesó que el próximo año piensan convertirse en papás con la ayuda de un vientre de alquiler. Pero qué hermoso poder saber que en el plan inmediato de ustedes está ese de ser papás. Sí, al menos uno, al menos uno, sí. Queríamos cuatro, pero vamos a ver si la vida no da para eso, porque tenemos tantos planes, hacemos tantas cosas. Y no quiero, pues, descuidar. O sea, si voy a ser mamá, quiero estar ahí todo el tiempo y que no sufran lo que uno sufrió, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? O sea, naturalito, ¿cómo va a ser todo? ¿Van a hacer inseminación artificial? ¿Van a hacer un surrogate belly? ¿Y cómo va a funcionar? Eso. Yo, ¿verdad? Pues, este, eso es bien. Digo, yo no sé si a los 43 años se puede, se puede tener, este, una cosa de esa in vitro, que digo, lo que llamamos. Sí. ¿Sabes? Un procedimiento. Que es bastante peligroso, parecía. Ahí estuvo como medio confuso. Sí. Pero le deseamos mucha, mucha suerte y mucho éxito a Noelia y a Jorge Reynoso, que han sido una pareja que han pasado por un montón de situaciones. ¿No hay a la abuela también, Yolandita, ahora? Ah, 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 yo creo que ella, yo creo que es abuela. Sí, ok. Que creo que Yolandita, Yolandita Monge es abuela, a la verdad que no sé. Digo, no sé ni cuántos hijos tienen, pero. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, lo que es la ignorancia. Ah, ok. Lo que es la ignorancia, no se rían con lo que yo les voy a decir. Jan, si tú vas, ejemplo, a París, dime las cosas importantes que hay en París. París, está la Torre Eiffel, ¿verdad? Está por allá. Eso es precioso. Sí, la, 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 la parte, lo culinario, todo eso, está ahí, está, creo que los museos, los museos también son muy buenos, siempre, pues cultural, un viaje cultural. Miren eso, miren eso, miren eso, ah, miren ese es el Museo del Louvre. Louvre, París, uno va a París o romántico o a educarse. Claro, miren, la, la Santa Capilla, si usted va, si usted va a París y no va a esos sitios, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, este, la Santa Capilla, etcétera, etcétera. No, no fue. Ah, miren, el arco, el arco del triunfo. Pues, señoras y señores, oigan esto, eh, nuestro gran amigo Rocky de Kit anda de vacaciones por París. Ah, qué bien. Y él no ha ido al Museo del Louvre, él no ha ido a la Torre Eiffel y todo. Miren, miren dónde se ha metido Rocky de Kit. Miren esto, miren, miren. Bueno, señores, estoy en Disneyland París. Paraline, Paraline, Paraline. Mira, Rocky, señores, yo creía que Rocky iba a hacer un, este, un video que estaba, mira, estoy aquí en la Torre Eiffel, estoy aquí en el Museo del Louvre, estoy en la Capilla Talget y los otros, no, él se fue pa' Disneyland París. Síguelo, síguelo ahí, síguelo. Dale un poquito pa' atrás, dale pa' atrás, dale, ponlo desde el principio ahí, ponlo desde el principio. ¿Qué clase de trafa? Disneyland París, Disneyland París está celebrando 30 años. El party inauguró en abril del año 1992. Projetoria de... Miren eso, miren, miren eso, señores, entonces, este, entonces, mira, ponme, espérate, ponme, ponme ahora, él, él fue, él fue a un sitio ahí, este, como, como una especie de palacio, déjame ver el otro video, déjame verlo. Yo no sé cómo se llama esto aquí, no me importa un poco, en este lugar, este... ¡Pare! ¡Pare! Señores, Rocky Baudito, entonces, él sabe Disneylandia, se llama, se llama Disneylandia, pero ese otro sitio no sabe ni cómo se llama. ¿Cómo Disneylandia? Rocky, todavía yo no entiendo ya. No, y sabía cuándo se inauguró el Parque Disneylandia, está bien educado. Pero, señoras y señores, votó la bola con esto que voy a presentar. Tú sabes que cuando tú vas a los sitios, te dan, que vas a comer pescado y esas cosas, mariscos, te dan una tacita con un limón y unas cosas. Para las manos. Para las manos, ¿ok? Señores, vamos a ver a Rocky. ¿Qué hizo Rocky con más? Dame verlo, dame verlo. No me importa. Iba desde París, mira, nos traen esto para lavarnos las manos, porque vamos a comer langostino, ¿verdad? A la madre iba y dice lo que haría con Tomás. Espera, papá, tú quieres saber un caldo de camarones. No lo haré. El que veía que era caldo de camarones. Y la nena que se llama Emma, lo choteó, porque ese papito se lo iba a tomar. Rocky, retírate con dignidad. Retírate con dignidad, Rocky. Vengo rápido, no se vaya nadie. Hoy estamos en vivo y regresamos con más de La Comay. Fiesta, estamos en vivo y poniéndonos al día de los pochinches con La Comay. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ayer lunes presenté aquí una situación de un chef, un tipo que dice que es chef, que se llama José Torres Santiago. Santiago, oígame, yo no sabía, la gente se da cuenta de las cosas. Yo creía que yo me daba cuenta de las cosas, pero yo no me di cuenta de eso. Oígame, ese señor que se llama José Torres Santiago, que hizo amenazas de muerte al gobernador y a todo Puerto Rico. Oígame, no me di cuenta, el tipo es mellao. Vamos a verlo rápidamente, señores. Miren, vamos a ver cuando él está en la primera amenaza y la segunda. Yo no me di cuenta de eso. Vamos a ver, vamos a ver el primero. Vamos a verlo con dientes. Adelante. Ahí está con dientes, mírelo. ¿Te acuerdas qué le pasó a Pedro Rosselló, hijo, a ese hijo de p***? Que se burló de la gente que murieron en el huracán María. Tiene los dientes, miren, claramente. Tiene que morir a mucha gente porque ustedes gobernaban en ese momento. Mira, ahí está sin dientes. Sin dientes. Todo lo que yo hago en mis redes sociales es que lo más mellao sin dientes. Mírenlo ahí. Señores, la caja de dientes, miren, la de esto de la izquierda, la foto de la izquierda que tiene dientes, ¿ok? Ahí hay como una especie de pecera, una lámpara pecera. Dicen que cuando él termina, métela de esto ahí. Y los peces le pagan por el diente. Se lo limpian, los peces se lo limpian en la caja de dientes. Señoras y señores, don José Torres Santiago, mire, cuando usted vaya a hablar, hable con propiedad, ¿ok? Y hable con dientes. Es importante, ¿no? Sí. Sí va a hablar, hable con dientes, al menos. Oye, señoras y señores, entonces el tipo está tan y tan embarrado, ¿ok? Está kaki. ¿Por qué? Porque él ahora, ahora hasta dice, hasta se refirió a mí. Ah, ¿sí? Que enseñó unas tarjetas que dice que los federales, agentes federales del FBI, lo visitaron. Vamos a ver eso un momentito, déjame verlo. Comay, quería enseñarte algo, espérate, déjame... Déjame enseñarte esta primero. Miren eso. Estas fueron las tarjetitas que me dieron los agentes federales. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Señores, él dice que agentes del US Department of Justice Federal Bureau of Investigation, FBI. Ok, pero vamos a seguir lo que esto se pone interesante. Oíste, mamita, mira. Y la otra. Miren. Qué clase paquetero. Mira la otra que me dieron. Es la tapa, miren. Le dieron a... Mira la otra, léete lo que dice ahí. Ok. Lo leí, lo leí. Páralo ahí, páralo ahí. Jan, ¿cuál fue la otra que le dieron? ¿De qué agentes federales? Del Costco. ¡Era charlatán! ¡Charlatán! ¡Charlatán! ¿Qué tiene que ver? Señoras y señores, miren este mensaje que le envía. Bueno, el otro mensaje lo voy a dejar para más tardecito, porque ese es importante. Pero señores, miren, tú sabes que hay políticos y hay políticos. Pueblo de Puerto Rico, les voy a enseñar un video de unos políticos. Esto me lo enviaron a mí. Vamos a ver si esto es cierto. Adelante. ¡Cal cose! ¡Tiene queso! Mira, mira. ¡Mira! Mira, mira. Mira. ¡Eh! ¡Eh, chaval, Tomás, eh! Mira eso. ¡Eh, Carmelo! ¡La sonrisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Eh! ¡Vaya! Su coco lavado por el mundo Por eso yo les tengo que relavar su coco A ustedes ¡Échale, Carmelo! Miren, como diría la pastora ¿Cómo diría la pastora? ¡Atrevido! ¡Vengo rápido! ¡No se vayan a nadie! Seguimos hoy en vivo con la coma y regresamos Asesinato en la laguna Bueno, señoras y señores Ya se está llegando a la hora cero Ya ayer la Fiscalía terminó su primer turno al bate Cinco horas Hoy la Defensa tuvo su otro turno al bate Aproximadamente, aproximadamente entre dos a tres horas Estuvo el licenciado Jason González Esbozando toda la teoría Luego volvió a su otro turno Y el último, fiscalía Y estuvo aproximadamente dos horas Y por fin, el honorable juez, Pedro Delgado Le dio las instrucciones al jurado Y se fueron a deliberar Sorpresivamente, salieron Le enviaron una notita al juez Que querían hablar con él Salieron y parece que era que querían recesar Y seguir mañana la deliberación Señoras y señores Mañana sigue el jurado deliberando Todos los doce que están allí A eso de las nueve de la mañana Yo me imagino que comenzará todo Vuelvo y se los digo Vuelvo y repito Vamos a suponer que mañana miércoles El jurado entre a deliberar A las nueve de la mañana Vamos a ponerlo de esta manera Vamos a ponerlo a las diez Vamos a ponerlo a las diez Porque a veces se tardan un poquito las cosas Uno nunca sabe En la corte federal casi no se tarda mucho Pero vamos a suponer que sea a las diez Si a eso de la una de la tarde Si a eso de la una de la tarde Que serían diez, once, doce, una Serían tres horas aproximadamente O a las dos de la tarde, cuatro horas Si el jurado sale y ya con un veredicto Póngale el sello Póngale el sello que es culpable por unanimidad Son cuatro cargos que tiene Félix Verdejo Pero si esto ustedes ven que se tarda Ya va por las seis de la tarde Ya va por las siete de la noche Las ocho, las nueve Óigame Esto entonces va a ser sucio, difícil Cualquier cosa puede suceder Vuelvo y repito El juicio, o sea, la deliberación Ya concluyó por hoy Entonces ya mañana continúa ¿Que qué se está discutiendo allí? Pues mire, yo a la verdad que no sé Nadie sabe Solo los miembros del jurado Que no pueden hablar con nadie Ni con los familiares Ni pueden hacer llamadas telefónicas Ni pueden hablar sobre este caso Que están deliberando Vamos a ver qué sucede mañana Que yo espero que mañana se termine Hay juicios, señores, por si acaso Para que lo sepan Hay juicios que han tardado Un día completo Dos días Y hasta tres días Y póngale el sello Que si mañana esto pasa De siete u ocho horas Esto pudiera Pudiera ser un Este Un Lo que llaman El desto colgado Un jurigo Que no llegan O no llegan A una determinación O once a uno O algo así Exactamente, once a uno O a mojol once a dos Entonces hay que Hay que nuevamente Hacer un juicio O También pueden venir Con un veredicto Unánime De absolución Uno nunca Nadie sabe Lo que está en la mente De los jurados Aquí hay tres alternativas O por unanimidad Félix Verdejo culpable O por unanimidad Félix Verdejo no culpable O Once a uno Once a dos Lo que sea Digo Si Once a uno Diez a dos Etcétera, etcétera Y entonces ahí Que está trancado Se llaman trancado Los que juegan domino Saben a lo que yo me refiero Así que Vamos a ver Lo que sucede Lo que yo espero Que se le haga Una justicia verdadera A Keisla Eh Eh Rodríguez Vamos a ver Que sucede Bueno señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Óigame bien En el caso De pensión Alimentaria La honorable Juez Se tuvo Que Inhibir ¿Cómo fue eso? Trabajando Para la prensa Chao, chao ¿Eh? Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Para la prensa Eso es así Para la vida de fiesta Es la cosa Sí, porque la vida de fiesta Señoras y señores Me refiero Al caso De Elvis Crespo Pueblo de Puerto Rico Oye Oye, oye Píntame Óigame bien En el caso De pensión De Elvis Crespo Esto Eh Que se estaba Celebrando En Ponce Eh Se ha movido Para San Juan ¿Por qué? Porque la honorable Juez Leila Robón Rolón Tuvo que Inhibirse ¿Por qué? Porque se determinó Que es amiga íntima De Lisoanet González Que es la del caso De pensión alimentaria Y la que fue chilla De Elvis Crespo Señoras y señores Lisoanet La licenciada Lisoanet González Es madre De un hijo De Elvis De Elvis Crespo Entonces Este Ella es ahora La secretaria Interina De DACO Y ¿Qué pasa? Que la honorable Juez Leila Rolón Pues se tuvo Que inhibir ¿Por qué? Porque Elvis Crespo O sea La abogada Que se llama María de Lourdes Guzmán Determinó Digo Encontró Que había Un panismo Entre la licenciada Lisoanet González Y la juez Leila Rolón Y entonces Este 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 caso Se estaba llevando A cabo En Ponce Y la licenciada María de Lourdes Guzmán Dijo No, espérate 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 Aquí hay un Aquí hay un pichel Un pichel y cachel Y entonces El juicio Se ha pasado Ahora Para una sala En San Juan Fíjate Que ya El hijo De Elvis Elvis Crespo Se llama Elvis Lee Tiene 22 años Y ahora En octubre Cumple 23 Y señoras y señores Y verdaderamente Es que el muchachito Está llevando Un caso Contra Elvis Crespo Pero por ser Ya mayor de edad Tiene por obligación Que incluir A la mamá Y digo Yo no estoy diciendo De que esto Puede ser así Pero al ser La honorable juez Leila Rolón Enrique Al ser Panita fuerte De Lisoanet González Y al ver Visto Nacer Y crecer Al hijo De Elvis Crespo Pues es lo más lógico Que se vaya A favor De Lisoanet Y en contra De Elvis Crespo Así que señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Trabajando Para la prensa Fíjate Tú sabes que ya son Ya cinco jueces Cinco jueces Que se han inhibido Porque conocen A la licenciada Lisoanet González Por eso lo mojeron Para San Juan A ver si aquí No la conocen Bueno Eso sería Sería Esa es buena Porque sería lo último Que aquí entonces Se tuvieran que Inhibir Señores Cinco jueces Se han tenido Que inhibir Han tenido Que salir De este De este Caso Así que vamos a ver Que sucede No se sabe Ahora mismo La fecha Para cuando Se va a ver Este juicio O esta vista En San Juan Pero vuelvo Y repito Señoras y señores La honorable juez Leila Rolón Enrique Que llevaba el caso De el hijo De Elvis Crespo Contra Elvis Crespo Y contra Lisoanet González A la misma vez Lisoanet González También lo tenía Contra Elvis Crespo Ella ha tenido Que inhibirse Porque es panita Fuerte De Lisoanet González Así que señoras y señores Cosas Cosas veredas Cosas veredas Este Oye Elvis Como cuántos Digo Cuántos hijos Tiene Elvis Crespo Como cuatro o cinco ¿Verdad más o menos? No entiendo Tiene como Como cuatro o cinco Entonces no le pasa No le pasa pensión Digo Le pasaba pensión Pero ahora Este El muchachito Está mayor de edad Y Elvis Crespo Pidió notas y todo Pero el muchachito No las ha entregado Y así que Pero nunca ha tenido Prácticamente relación Con el muchachito Aparente Aparente y alegadamente Bueno señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Mire La gente cree que El pueblo Tanto de Puerto Rico Como mundialmente Porque voy a hablar De una figura De una figura mundial Señores Creen que Que somos bobos Se ha regado Como pólvora La supuesta Separación De Raúl Alejandro Y de Rosalía Señores Que si Que si están Que si están dejados Que si La revista People Diciendo que Aparente y alegadamente Pues está Están Este Dejándose Etcétera 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 Vamos Vamos a ver Un momentito El compromiso De Raúl Alejandro Y Rosalía Déjame verle eso 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 ahí Déjame ver Míralo ahí Ok Eso 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 En fotos Sí exacto Ella Llorando Pero ellos hicieron Un espectáculo Señores Cuando hacen Estas bodas Cuando hacen Estos compromisos Así que se la arrodillan En la Torre Eiffel O allá O en Disneyland Señoras y señores Mire Les voy a decir La verdad Siempre que se hacen Estas cosas así Bien Mucha promoción Y todo Eso no dura mucho Ahora se está regando De que Raúl Alejandro Y Rosalía Que están Están Separándose Etcétera Etcétera Lo que la gente Parece que no sabe Es Que Raúl Alejandro Ya mismito En par de semanas Comienza Una tronco De gira Por toda Europa Y necesita Formar un revolú Para la promoción Déjame ver Déjame ver El flyer Del concierto Miren Mira Mira eso ahí Eso es con todos los hierros Allá en España Una gira en España Valencia Mira Ahora Ya mismito Dentro de par de semanas ¿Dónde empieza? En agosto 26 Era en Valencia Y después al otro día ¿Dónde está? Palma de Mallorca Y sigue por ahí Barcelona Vivao Sevilla Madrid Después viene A nivel de Estados Unidos Puerto Rico Y todo Señoras y señores Este es el mismo caso De Alejandro Sanz Que le dio Una cuestión Que si taquicardia Que si aquello Que si depresión Que si problemas Con los amigos Las amigas Y todo ¿Por qué? Porque tenía una gira No sean bobos No sean bobos Use babo Señoras y señores Óigame bien Yo entiendo Que no hay Ninguna ruptura Esto es Otra cogida Más de bobos Que nos quieren Dar a nosotros ¿Por qué? Porque es la única manera Él está medio apagado Ahora Entonces Ahora que salió Pues con Shakira Ahí Que es amigo de Shakira Que salió Salió Ahí en un río Bañándose Y todo Y para ir para allá Ya tú sabes Todavía Míralo Ahí Eso supuestamente Que es en Adjunta Ellos son panas fuertes Sí cantaron un tema juntos De hecho Todavía Shakira Está en Puerto Rico No sé Que le ha gustado aquí Pero yo Algo está pasando Imagínate Estas cosas No se ven así En Miami Donde ella Donde ella Está viviendo Esto Va a bañarse En un río Y por Adjunta Que eso es tranquilito Por allí Allí hay decencia Un pueblo bien chévere La temperatura La temperatura baja Tremendo Así que señoras y señores No se deje coger De bobo O de boba Déjame ver Déjame ver El story De Shakira En Puerto Rico Un momentito Déjame verlo ¿Dónde se estará metiendo? Miren eso Voy a decirle Dónde Dónde está el error Aquí De Raúl Alejandro Que llevó ahí A Shakira Ah sí Eso es un peligro Señores Y les voy a explicar Les voy a explicar Ya mismo Señores Miren Cómo Cómo A Raúl Alejandro Se atreve Este Llevar a Shakira En un sitio Como este Mire Hay veces Que Si ponemos esto De nuevo Donde está la chorra Mire Si Ahí mismito Está de día Miren Páralo ahí Páralo ahí Ahí está de día Está precioso Está lindo Pero a lo mejor Para bien allá La montaña Bien arriba Cae un tronco De aguacero Viene de momento Este Una ¿Cómo se llama? Un golpe de agua Un golpe de agua Un golpe de agua Entonces Nos echábamos Se echabó Jabola Dejando Y se echabó Shakira Entonces con niños Eso no se debe hacer Porque Claro Claro que sí Bueno señoras y señores Vengo rápido Déjame Miren Miren Ahora viene Ferdinand Pérez Nadie Sabe Ni nadie Se imagina La sorpresa Que le tengo A Ferdinand Pérez Ni él mismo sabe Nadie sabe nada Ni aún tú Tú no te imaginas Señoras y señores Vengo rápido No se vaya nadie ¿Cuál será esa sorpresa En minutos Lo sabemos aquí En La Comay Gracias Ferdinand Mira Ferdinand Antes de que sigamos acá Y que tú te vayas A hacer tus labores Quiero Quiero enseñarte algo Del chef Conocido chef José Torres Santiago Ya había una cosita Que usted puso Pero mira Mira ahora Esto no lo había visto nadie Mira Mira lo que él Te dice Mira esto Tengo que hablar Con Ferdinand A ver si De los carros Que tiene allí Cual me gusta También podemos Negociar Ferdinand No tenemos que Pelear Ni hacer nada Ni un jebolú Ni nada Negociamos Yo voy a ello Tú tienes Todos esos carros Y los dos Me voy a llevar dos Eso sí Me voy a llevar dos Dos carritos Y tú Coma ahí Este Ocala Dame la finca de Ocala Y entonces Este cuadramos Y se acabó Dejamos todo ahí No pasó nada Oíste comer Mira Ferdinand Nosotros no sabíamos Que el tipo Estaba mellado Que era Primero Primero Él salió Él salió Con dientes Cuando Habló por primera vez Míralo ahí ¿Te acuerdas Que le pasó A Pedro Rosselló Hijo A ese hijo de Ahí tiene dientes Pero entonces Pero Ferdinand Entonces Yo no sé por qué Se puso dientes Y después se lo quitó Mira Ahí está Ahí tiene dientes Él es actor Y comediante Ferdinand Miren Me dicen que El chefe Primo De Papo Cristian ¿De Papo Cristian? ¿Cómo va a ser? Mira Papo Cristian Dame una llamada Papo Cristian Papo Cristian Está ahí Ponme a Papo Cristian Ponme a Papo Cristian Papo Cristian ¿Es el primo Tuyo? Mira Papo Cristian Ese es Primo Tuyo Papo 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 Cristian Nos vemos papo, cuídate, cuídate Y saludo al primo Bueno señoras y señores Esto es increíble Mira, por favor a mis grandes amigos De allá de Telemundo Bendito, cuando vayan a hacer una encuesta Hagan una encuesta como Dios manda Vamos a ver una encuesta que hicieron Sobre Félix Verdejo Adelante Ciertamente esta tarde tendremos más claro Cuando este jurado se retiraría a deliberar Mientras tanto, sabes que En Telenoticias queremos conocer tu opinión Miren eso Félix Verdejo Félix Verdejo Así de brutos Exactamente Eso es así Bueno señoras y señores Miren los parecidos A veces los parecidos son Según Papo Cristian se parece al viejo mellado Dos gotas de agua Señoras y señores Paulina Rubio Subió un video a sus redes sociales Esto es una sección de fotos que le realizaron Señores Está mucho más gordita Esta se ve un poquito mayor De la edad que tiene Y tiene el pelo totalmente alisado Y miren a quien se me parece Adelante Paulina Rubio Ya no me estás buscando Ya no estás molestando Mírala ahí Mírala ahí Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Titi Wandy Esto es totalmente inaceptable Señora Se parece Se parece Se parece Se parece a A esta Paulina Rubio Mira, Wandi La posición también Miren, señores Ah, que qué Cómo que es eso Señoras y señores Ferdinand me acaba de pedir Que pase Lo de Lo de los políticos Adelante Mira esto Ferdinand Tienen su coco lavado por el mundo Por eso yo les tengo que relavar su coco A ustedes Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico No nos podemos despedir Sin ir a París Allá está Rocky de aquí Mire, se metió a un restaurante Y mire lo que pasó A ver Y barreros de París Mira, nos traen esto Para lavarnos las manos Porque vamos a comer langostino ¿Verdad? Hola, madre Ibaro Dice lo que haría Tomar Esto no es para tomarse Yo pensé Era un caldo de camarón Rocky Ibaro 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 Bueno, señoras y señores Sigan jugando Pelota dura Esto está caliente Se va a hablar sobre Allí está la policía De Puerto Rico Van a hablar sobre Los asesinatos De estas dos jovencitas Trece y quince años ¿Ok? Así que Aquí Tienes un beso Aquí ¿Qué es lo más? Gracias.